Y a esta hora los líderes internacionales de la OTAN están a punto de cenar en el Museo del Prado, en el claustro del museo, con un menú elaborado por el chef José Andrés, con la actuación de la Orquesta Sinfónica de Kiev. Como les digo, están a punto de cenar, pero se está retrasando esa cena porque siguen a esta hora observando, disfrutando de los cuadros del museo allí en el Prado y muy cerca del Prado, todo lo cerca que le permiten los perímetros de seguridad extremos que hay hasta ahora en el centro de Madrid. Está Pablo Morán. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Es José Andrés, así que seguro que tiene apaño para este retraso. A esta hora siguen llegando invitados, Aymar. La cena, como decías, va con hora y media de retraso, pero es que la actividad en IFEMA ha terminado hace poco más de media hora. A esta hora la noticia en realidad está en las imágenes y en los corrillos de los líderes internacionales y sus acompañantes en la galería central del Museo del Prado y un buen puñado de imágenes curiosas como la charla cara a cara de Charles Michel y Víctor Orbán ahora mismo, hace unos segundos. Muy entusiasta también el gesto de Boris Johnson recorriendo esa galería o Macron caminando solo, quizás buscando ese punto de la galería en el que se alcanza a ver las meninas de Velázquez, la familia de Carlos IV de Goya y las tres gracias de Rubens sin tener que moverse. Bueno, dicen que esta sala es un recorrido por la pintura europea y es lo que están admirando los invitados a esta cena organizada por la presidencia del gobierno y servida, como decíamos, por José Andrés. Va a ser un homenaje a Ucrania y Mar porque el propio cocinero está ya ayudando, como sabéis, pero también porque está prevista una performance antes de la cena que quiere representar los horrores de la guerra. Nos lo vas contando a lo largo de Hora 25. Hasta ahora, Pablo. Hasta ahora. Y entramos ahora en los detalles de lo que se ha avanzado hoy en esta cumbre, pero antes, el tiempo, Jordi Carbo. Buenas tardes. Mucha atención a las tormentas que las próximas horas van a descargar con intensidad en el Pirineo. De aumento se están gestando ya algunos primeros núcleos tormentosos en la provincia de Huesca que hasta la medianoche se desplazarán hacia el norte, afectando gran parte del Pirineo. En muchos momentos con lluvia torrencial y fuertes rachas de viento. De madrugada irán desapareciendo. Y mañana, la mayor parte del día, tiempo soleado, como hoy. Algunas nubes en el Cantábrico, también en el Mediterráneo, pero en general, sol y temperaturas sin grandes cambios a la espera de que, a partir del fin de semana, suban de manera significativa, sobre todo en el Mediterráneo. Hay media hora, 25 Deportes. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Tenis Wimbledon está jugando en segunda ronda Carlos Alcaraz ante el holandés Grisport. El primer se lo ha ganado el español 6-4. En el segundo empate a tres. La mala noticia del día en Wimbledon, la eliminación de Garbinha y Muguruza en primera ronda. Y en fútbol, un jugado de Madrid abre diligencias para investigar la actuación de Luis Rubiales y Piqué cuando negociaron el contrato de la Supercopa en Arabia Saudí. La juez quiere aclarar si hubo administración desleal y corrupción en los negocios. Empieza hora 25. Con los detalles de la nueva hoja de ruta de la OTAN para los próximos 10 años que se ha concretado hoy en Madrid. El llamado concepto estratégico que, en el contexto de la guerra de Ucrania, señala a Rusia como su mayor amenaza, la mayor amenaza de la OTAN. Grisela Pastor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Cuéntanos en qué se detalla este concepto estratégico. Pues, justamente, el acuerdo lo que confirma es que la adhesión de Finlandia y de Suecia o las candidaturas ya oficiales son un mensaje muy grave para Putin, un mensaje que indica que la Alianza Atlántica está dispuesta a seguir ampliándose y, sobre todo, que lo está haciendo sin ningún tipo de miedo a pesar de la amenaza que en esta misma cumbre se confirma que representa a Rusia. La amenaza más grave, y lo decimos textualmente según el documento que se ha aprobado ya, la amenaza más grave para la seguridad del continente. Eso implica volver a los discursos y los planteamientos de la Guerra Fría. Son muchos años atrás los que se rompen con estas conclusiones. No hay más remedio, nos dicen en la Alianza Atlántica. La situación es la que es y, por tanto, la OTAN va a seguir ayudando a Ucrania con todos sus esfuerzos, esfuerzos militares y esfuerzos a nivel económico siempre para que sea Ucrania la que actúe, mientras va a seguir desplegándose también en el este, porque esta es la urgencia en estos momentos, urgencia prioritaria, especialmente para llegar hasta las 300.000 tropas. Vamos a entrar ahora mismo en uno de los detalles que más puede afectar a España en este plan estratégico, pero es que se está produciendo en este momento una imagen llamativa en el Museo del Prado que es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el presidente estadounidense muy afables, digamos, Pablo. Están riendo, se están intercambiando una conversación. Llevan un buen rato, además. Sí, ha sido uno de los recibimientos más cálidos que ha dispensado Pedro Sánchez a los líderes internacionales que están esta noche en el Museo del Prado. Desde luego que puede que sea el más prolongado, hemos visto también a Pedro Sánchez dándose un abrazo muy afectuoso con Justin Trudeau, también con Macron, los primeros que recibían tanto el presidente del gobierno como su esposa, pero efectivamente es con Joe Biden, con quien más se han detenido y con quien más se están departiendo en estos primeros momentos a la espera de que lleguen el resto de invitados, porque, por ejemplo, falta el secretario general de la Alianza, Jessel Tottenberg, que hace, nada, muy poquitos minutos, hace poco, más de media hora estaba ofreciendo las últimas conclusiones en IFEMA, o sea, que debe de estar de camino, o a punto de llegar a esta galería central del Museo del Prado, donde prácticamente está ya todo preparado para que comience la velada. Bueno, y con la que tiene, se ven muy buenas relaciones con Begoña Mómez, la mujer de presidente del gobierno, porque están ahí los dos, tacataca, que no paran de hablar. Sí, sí, hemos visto, hemos visto incluso cómo le agarraba la mano, ¿no?, ella a Biden. Efectivamente, ahora mismo, mira, la estamos viendo recorrer esa galería, esa galería central junto a la esposa del presidente del gobierno, ahora se suma, ahora se suma a Pedro Sánchez, pues explicándole, le imaginamos, ¿no?, al presidente de Estados Unidos, esa maravilla, ese paseo, ese espacio, donde decíamos que se dan cita y donde se pueden repasar pues buena parte de la historia de la pintura europea de los últimos años, de los últimos siglos, ¿no?, es ahora mismo lo que está viendo con ojos, ¿verdad?, muy sorprendidos, estamos viendo a Joe Biden en este recorrido por la galería central del Museo del Prado. O finge muy bien o está alucinando con el museo, Pablo, eso es así. Bueno, mira, estoy viendo que ahora mismo abría los ojos porque ha visto al presidente Turku Erdogan, con el que precisamente estaba previsto que hablara, ¿no?, en el contexto de esta cumbre y justo un día después, prácticamente 24 horas después de que Turquía haya levantado su veto a permitir que se empiece a negociar la integración en la OTAN de Suecia y Finlandia, ¿no?, abría los ojos Biden cuando veía al presidente Erdogan y ahora mismo es donde está enfocada la señal institucional, ¿no?, en esa charla, en ese encuentro entre el presidente de Estados Unidos y el presidente turco que junto a él siguen ese recorrido por la galería central del Museo del Prado. Es muy simbólico lo que está pasando a esta hora dentro del museo, lo vamos a desgranar esta noche en Hora 25. Hasta ahora, Pablo. Hasta ahora. Decíamos que hay un apartado en el concepto estratégico de la OTAN que era especialmente importante para España. Es que la OTAN se compromete a preservar la soberanía y la integridad territorial de todos los aliados ante cualquier agresión. Y esto, que puede parecer lógico, esto es un cambio respecto a lo que ponía hasta ahora en las bases de la OTAN porque se hablaba de preservar la integridad aliada, no la integridad territorial de todos los aliados. Y ese matiz que se incorpora ahora da a entender o así lo interpreta el gobierno que hay un compromiso de proteger toda la integridad de todos los aliados. Y en el caso de España eso metería a Ceuta y Melilla. Quedarían dentro del paraguas de protección de la alianza en caso de agresión, cosa que no pasaba hasta ahora. En cualquier caso, en el documento a Ceuta y Melilla mencionar no se las menciona. Ángel Villascusa, buenas tardes. Buenas tardes, sí. No se cita ni a Ceuta ni a Melilla en esa nueva hoja de ruta para los próximos 10 años como tampoco explica el gobierno a otras ciudades o territorios periféricos como puede ser Hawái en el caso de Estados Unidos que quedan al menos en lo literal fuera del ámbito de protección del tratado del Atlántico Norte. Pero para el gobierno que no aparezcan no quiere decir que no estén protegidas. Escuchamos al ministro de Exteriores José Manuel Álvarez. Lo que deja claro este concepto de Madrid, este concepto estratégico es que la OTAN defiende cada centímetro de la integridad territorial de todos los aliados sin excepción. Y nunca en los documentos de la OTAN ni en los conceptos estratégicos aparecen ciudades en concreto. A partir de ahora en su estrategia la Alianza hablará claramente de proteger la soberanía y la integridad territorial de todos los aliados cuando antes hablaba de forma general de proteger la integridad territorial aliada. Hay satisfacción en Moncloa por ese matiz que a priori puede parecer pequeño pero en el que se ha trabajado durante semanas según fuentes del Ejecutivo aunque inciden el cambio no implica que Ceuta y Melilla no estuvieran antes protegidas y ahora sí pero despeja cualquier tipo de duda. No es la única reclamación española que aparece en ese documento. El gobierno también está satisfecho porque la OTAN ha incluido en su nueva estrategia los desafíos para la seguridad que vienen del norte de África y particularmente lo relacionado con el Sahel. También se hace explícito en el concepto estratégico la protección ante amenazas híbridas como es la utilización de la inmigración como arma política o el uso de los flujos energéticos para intentar desestabilizar a los estados. Sobre las muertes de al menos 23 personas 37 según las ONGs en el salto a la valla del viernes el presidente del gobierno Pedro Sánchez esta mañana y hoy por hoy. Lo que tenemos que hacer es trabajar con los países de origen trabajar también con los países de tránsito en este caso Marruecos Mauritania para bueno pues dar una respuesta omnicomprensiva a un fenómeno tan complejo como es el de la migración. Siempre hemos defendido una realidad compleja y una aproximación omnicomprensiva al fenómeno de la migración. Ha dicho además el presidente que no había visto aún los vídeos con los migrantes muertos y malheridos amontonado senador cuando dijo aquello de que el salto se resolvió bien por parte de la policía marroquilla y la española. Ima Carretero buenas tardes. Buenas tardes. El viernes en Bruselas dijo el presidente del gobierno que el intento masivo de saltar la valla de Melilla había estado bien resuelto. Yo no conocía esas imágenes y esa información cuando hice esas declaraciones. Es evidente que yo lamento las muertes que se han producido en Nador. Esa es la explicación que ha dado Sánchez en Hoy por Hoy después de que fuentes del gobierno admitieran la falta de empatía de sus palabras. De todos modos esta mañana ha vuelto a evitar condenar la actuación de Marruecos. También pido que nos pongamos en la piel de todos los heridos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también de la Gendarmería Marroquí que en fin ayudó a la Guardia Civil y a la Policía Nacional a defender las fronteras de ataques violentos como hemos visto en las imágenes. Ha insistido el presidente en que se produjo un ataque violento del que había que defender a Melilla y las explicaciones que piden oposición y socios tiene previsto darlas en el debate del Estado de la Nación que con toda probabilidad se celebrará los días 12, 13 y 14 de julio. A pesar de que el presidente ha evitado en esa entrevista condenar específicamente la violencia con la que la policía marroquí reprimió a los migrantes hoy ha sido muy duro el secretario general de la ONU Antonio Guterres Víctor Alazabal. Sí, ha escrito en redes sociales que está consternado por la violencia del viernes en la frontera entre Nador y Melilla que provocó la muerte de decenas de migrantes y solicitantes de asilo. Dice Guterres el uso de la fuerza excesiva es inaceptable y los derechos humanos y la dignidad de las personas que se desplazan deben ser prioritarios para los países. El gobierno tiene los votos para aprobar el aumento de la presencia de Estados Unidos en la base militar de Rota que es una de las cosas que se pactó ayer con Biden el aumento de 4 a 6 barcos de guerra los llamados estructores tanto PP como Vox han dado a entender hoy que votarán a favor en el Congreso así que la única duda está ahora en qué harán los socios del gobierno empezando por el propio socio de dentro del gobierno Unidas Podemos. Y a la izquierda del Partido Socialista a mí me gustaría que después de lo que ha ocurrido en Ucrania se haga una reflexión sobre la necesidad de aumentar nuestra capacidad de disuasión pero de verdad honestamente que no hay debate. A pesar de este llamamiento de Sánchez hoy a Unidas Podemos no se le ha visto muy dispuesto a apoyar ese aumento del número de barcos de guerra estadounidenses en Rota. Guillermo Lerma. De hecho Unidas Podemos reniega del acuerdo alcanzado entre Sánchez y Biden y a pesar de formar parte del gobierno en el grupo parlamentario no garantizan su apoyo se debaten entre el no y la abstención hay diputados que lo rechazan de plano y que ven imposible explicar un respaldo algo que consideran responde al ardor guerrero de una parte de la Cámara como otros grupos de la mayoría de la investidura los morados invitan al PSOE a buscar el respaldo de la derecha Jaume Asens e Íñigo Errejón. A nosotros no nos gusta ese pacto nuestra posición es diferente que la solución no es la escalada militar y menos más destructores en la Rota. Estoy convencido que si lo quiere sacar adelante encontrará con toda seguridad la aprobación del Partido Popular Apoyo que el PP sí se plantea en Genova no adelantan cuál sería el sentido de su voto definitivo pero como Vox ya dejan caer que el ala socialista del gobierno en este caso sí podría contar con ellos Nosotros siempre estaremos a la altura de lo que España necesita y somos la alternativa y un partido de gobierno Los socialistas quieren validar este asunto cuanto antes y no descartan ratificarlo en el Congreso en el mes de julio Y ahí en la entrevista con Ángeles el presidente Sánchez ha incidido en un mensaje que está empezando a explorar a raíz del Batacazo en las Andaluzas que es el de denunciar un supuesto lado oscuro de intereses empresariales y mediáticos Hoy Sánchez ha ido más allá en ese mensaje Tenemos que ser conscientes de que este es un gobierno muy incómodo muy molesto para una serie de determinados poderes ocultos en nuestro país que no se presentan a las elecciones que tienen intereses oscuros ¿Qué poderes son? Porque el otro día os te hacía referencia a esos poderes póngales nombre ¿De quién está hablando? Cuando habla de poderes económicos poderes oscuros con terminales mediátricas y políticas ¿De quién estamos hablando? Yo tampoco estoy descubriendo América Una de las desgracias fundamentales que tiene la democracia española es la falta de autonomía de la derecha como proyecto político de los intereses corporativos de una minoría que lo que quiere ¿qué es? Bueno, lo que quiere es volver a un viejo orden Hay que remontarse 37 años atrás para encontrar un dato de inflación tan alto como el que hemos conocido hoy un 10,2% interanual El aceptar a comprar sí la nota bastante cosas como el aceite bueno, la gasolina evidentemente y algunos productos también o te han bajado la cantidad o te han subido un poquito el precio En todo el pan en general ha subido de 50 a 70 céntimos Simplemente si antes salías a tomar alguna terraza ahora no sales Huevos leche los alimentos básicos Lo primero es la comida y el vivir pagas 900 euros de piso cobras 1000 euros que comes no comes nada La inflación por encima de los dos dígitos el subidón de los precios de más de punto y medio respecto a mayo se explica sobre todo por la gasolina y por los alimentos Jordi Fabrega La curva de la inflación asusta porque no para de subir en marzo amagó con superar el 10% y después de dos meses en el 8 en junio ya ha superado esa barrera y ha cerrado en el 10,2% según los datos provisionales del INE Ahora ya no es el precio de la electricidad el que empuja la inflación son los carburantes que han marcado en junio precios récord tanto en gasolio como en gasolina Ese es el argumento del gobierno que atribuye a la subida a los cortes energéticos internacionales provocados por Rusia Lo decía el presidente Pedro Sánchez esta mañana en la SER Sabíamos que el efecto de los cortes del gas que ha producido Putin en la economía europea se iba a trasladar a la evolución de los precios de la vida en nuestro país Creo que esto demuestra la gravedad de la situación No solo es el carburante también los alimentos siguen subiendo de precio dice el INE y esta vez también hay que sumar los precios turísticos que se disparan después de dos años bajando Inflación récord en junio en España mientras en Alemania hoy hemos visto como los precios bajan ligeramente en junio La justicia deja a un paso del banquillo a la actual presidenta del Parlamento catalán Laura Borrás por supuestamente fraccionar contratos públicos para poder adjudicárselos a dedo a un amigo Contratos que en suma no eran moco de pavo Estamos hablando de 300.000 euros que consiguió Isaías Herrero el amigo de Borrás en contratos públicos menores de la institución de las letras catalanas que dirigía ella El juez procesa a Borrás por varios delitos relacionados con la corrupción como prevaricación malversación y la principal prueba del caso son unos mails en los que Isaías Herrero el amigo de Borrás habla de los trapis que tenía que hacer para ella para dar una apariencia de legalidad a todos esos contratos Vamos con las claves del auto del juez Andrea Villoria Pues la conclusión del tribunal es clara Borrás abusó de sus funciones adjudicando injustamente 18 contratos menores a su amigo consciente además de que era irregular Según los jueces ella propuso los contratos ella acordó adjudicarlos y ella aprobó las cantidades 330.000 euros troceados La investigación empieza cuando los musus intervienen una conversación de su amigo Isaías Herrero que le dice a un tercero que tiene miedo que con el 155 afloren marrones que tiene porque con la Borrás dice con la jefa factura trapis Esos trapis eran contratos que cobraba él pero que hacía nombre de su cuñado de su amiga o de empresas y cooperativas fantasmas siguiendo las instrucciones de Borrás en uno de los correos que intercambiaron él le escribe Se me hace raro y complicado hacer estos trapis ya sé que es lo que hay pero ponte en mi lugar liando a gente para hacer facturas de 3 kilos estaría bien que me confirmaras que no hay otro modo más elegante a lo que ella responde el presupuesto tiene que quedar como si fuerais profesionales independientes si ven que se ha troceado piensan que es una infracción tú te presentas a cuatro concursos con tu nombre y solo ganas uno el resto que se ponga a nombre de cooperativas el tribunal la acusa de malversación prevaricación fraude y falsedad documental ella sigue siendo presidenta del parlamento Laura Borrás no ha hecho ningún amago de dimitir a pesar de este movimiento judicial si le terminan abriendo juicio oral tendría que dimitir estaría obligada Villoria no necesariamente de hecho Borrás sigue manteniendo como siempre su inocencia pero ya hay voces dentro del independentismo del mismo gobierno que empiezan a presionar internamente para que dimita buscando una salida voluntaria lo menos traumática posible lo que está claro es que una vez se le abra juicio oral que es el siguiente paso habrá un debate en el parlamento ya que el reglamento de la cámara dice que en casos de corrupción la mesa debe acordar la suspensión inmediata del cargo y si ve dudas llevar el caso a una comisión y ahora mismo según fuentes parlamentarias incluso sus socios se plantean dejarla caer la única duda que queda es cuando si la justicia hace firme el procesamiento antes de vacaciones a finales de julio o ya en septiembre como esperan en el parlamento posiblemente se acuerden del caso de Alejandro Palomas el escrito Alejandro Palomas que nos contó aquí en Hora 25 como un religioso del colegio de la Salle de Premio del Mar en Barcelona abusó de él cuando era niño y me ató las manos y me acostó me acostó de lado me dijo así estarás más cómodo acuéstate de costado y así no tendrás que tocarte los ojos no correrás el peligro de tal me tapó y bien bueno también fue alumna también fue alumna del colegio de la Salle en Premio de Mar el mismo en el que estudió el escritor Alejandro Palomas y otros estudiantes que también han denunciado abusos por parte de este religioso según el relato de la chica publicado por el diario punto es y el periódico de Cataluña Linares le introdujo caramelos dentro de los pantalones cuando iba al parvulario en este centro entre los años 2007 y 2008 esta denuncia ha servido a la fiscalía de Mataró para reactivar la causa que tuvo que archivar el pasado febrero porque todas las demás estaban prescritas también la fiscalía de Sabadell abrió diligencias por presuntos abusos cometidos por el mismo religioso cuando fue trasladado al colegio de la Salle de Moncada y Resac la organización religiosa asegura que no tiene constancia de este último caso ocurrido hace tan solo 15 años la mirada de Chavi Vidal Folk los precios vuelven a desbocarse y mucho la inflación sube por encima del 10% en España según los datos adelantados de junio ha cruzado una barrera simbólica la de los dos dígitos o sea una cantidad de dos cifras cuando el mes pasado no llegó al 9% se puso en un 8,7% un punto y medio menos y el gobierno ya estima que subiera hasta el 13 o el 14% para Navidad la cosa va por barrios la otra cara de la moneda es Alemania donde este mismo mes ha bajado siete décimas gracias a la masiva subvención a los viajes en transporte público pero el coste de la energía se incrementó en ese país un 38% desde el mes de mayo a Bélgica el último dato de mayo también se le atragantó pero solo digamos solo nueve décimas cada uno tiene un grado distinto de fiebre pero todos acusamos la calentura una calentura que ha aumentado muchísimo desde la invasión de Ucrania sucede lo mismo con quienes tienen en parte alguna receta y alguna medicina para curarla o al menos rebajarla los banqueros centrales se han conjurado en Sintra en un hotel monasterio junto a Lisboa desde donde les hablo para intentar atajar el alza de precios la europea Christine Lagarde el norteamericano Jerome Powell el británico Andrew Bailey y el presidente del banco internacional de pagos el mexicano Agustín Carstens han mostrado sintonía en público están decididos a subir o a seguir subiendo según los casos los tipos de interés o sea a encarecer el dinero cada uno a su ritmo y cada cual con sus temores sobre si esta medida puede rebajar el crecimiento y perjudicar el empleo y hasta cuánto firmeza y frialdad serán las consignas del momento si nuestras sociedades se dejan llevar por el pánico estos reveses amenazarían con convertirse en una crisis de caballo suscríbete ahora 25 todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde Cadena SER la radio la radio iVoox 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 Gracias.